Está bonito su teléfono. Sí, y graba. Y con ustedes Don Mago y Maguita. Hola Maguita. Don Mago. Hola. Estamos hablando de que usted estuvo muy feliz en Agnes Goncha. Y ahí, usted puso a unos chicos que se llaman ¿Cómo? Enrique y Saori, su hermanita Taili. ¿De dónde vienen? De Motul, las chicas las niñas y el niño de Champa, Lomeca. Y usted nos observó hacer cosas, sobre todo lo del oso, platíquenos lo del oso. Ah, bueno, es que yo le propuse a los papás que hicieran algunos que ejecutaran algunos dispositivos que ya tenemos hechos. Pero las niñas no se concentraban o no se acercaban a realizar esas actividades. Y Saori fue tomó una hoja de papel la puso, agarra un lápiz, tomó un peluche que ella tiene, que es un osito, lo acentó sobre la hoja de papel y lo empezó a trazar. Trazó la forma del oso, quitó y le puso los ojitos, las mejillas, la boquita, todo. y eso, ¿para qué le sirve hoy? Pues yo pensaba que pudiera ser algo que se pudiera tomar como una habilidad identitaria, que pudiera irse realizando reiteradamente como si fuera lúdico. Ahora usted me acaba de explicar que no siempre esas actividades o ejecuciones van a ser identitarias. Usted me explicaba que eso es algo que puede haber sido ya puesto por la escuela instruccional, en este caso el jardín de niños. Y es una actividad que llaman socioconstructivista, donde dejan al niño hacer cosas en forma independiente del control grupal o del control docente y el niño logra el resultado y se siente feliz por haberlo logrado, pero el niño no mostró que estaba dentro de su cabeza, algo entró a su cabeza, le pusieron un oso y asumió que el oso es importante y ¡oh! Entonces la educación instruccional por transferencia hace la celebración fundamental de ¡oh ya tenemos otro que va a aprender lo que le digamos que tiene que aprender! Y no es malo que aprendamos aquello que nos toca aprender y que nos piden que aprendamos, inclusive que nos digan que aprendamos. ¿Qué es lo malo, Malí? ¿Pero? Lo malo. Malí nos sirve como base de reflejo de lo que la mayor parte de la gente piensa. La mayor parte de la gente queda así como Malí. A ver Malí, pon cara de yo no tengo idea de lo que me están diciendo. Esa cosa, sí, esa cara, por favor, gracias. Don Mago tiene cara de ya había Malí que no tiene idea y yo tengo menos idea. Porque si nos ponen a hacer cosas y las hacemos estamos en la escuela normativa, nos dan unas normas que tenemos que cumplir y las adquirimos. Pero lo que buscamos en el enfoque lo digo, ¿qué es? ¿Un billete de 500 que se perdió? Mis lentes que no sé dónde los tengo puestos en mi cara. ¿Qué es lo que buscamos en el enfoque? Le digo, Mago, ¿qué es lo que buscamos en el enfoque? Le digo, la gorra que se te perdió con el pato Donald. No. La centralidad del aprendiz. ¿Y qué es la centralidad del aprendiz? Que el aprendiz, la centralidad del aprendiz es que el aprendiz pueda liderar un proceso de descubrimiento y aprendizaje centrado en él y sus ejecuciones identitarias. O sea que hubo ejecuciones de todo tipo. ¿Cómo se llaman las dos niñas? Tayli y Saori. ¿Y el niño? Enrique. Hicieron un montón de cosas. Ejecuciones. No son conductas porque no son todavía un repertorio que ya esté bien organizado. Sucedieron en el momento. Son ejecuciones aisladas. Pero no sabemos cuál de ellas fuese identitaria. Y la del oso por supuesto no fue identitaria porque ella no se puso a dibujar el oso. Ella vio el oso y lo calcó porque se ve que ha adquirido el recurso y si es una habilidad adquirida, sí lo es, pero no es identitaria. No va a llevar al desarrollo intelectual. Va a llevar al desarrollo de habilidades escolares. Es que eso no es malo. No, no es malo que tengan actividades escolares que puedan realizar. Pero si a la escuela vamos a que nos normen, lo que vamos a tener es poco rendimiento de nuestros aprendizajes. O sea, si a mí me piden que yo me aprenda la fecha de la revolución mexicana, cualquier fecha, pero a mí no me sirve para un camote ni me represente de ninguna forma, pues es pérdida de tiempo. Yo tengo que buscar algo de la revolución mexicana que me resulte identitario. ¿Conoces la revolución mexicana? No los huevos revueltos, sino la revolución mexicana. ¿Qué conoces tú de la revolución mexicana que te llame la atención, que te guste, que te parezca importante? No usaba gorra, eso sí. No, nada. Los magos. Emiliano Zapata. ¿Y a usted para qué le sirve Emiliano Zapata? Los magos se piensa dejar los bigotes. No, pues lo que me llama la atención. No, pero qué le sirve, qué le llama la atención para que le sea útil. ¿De qué me sirve pues su interés de él que tuvo por la clase indígena? ¿Usted trabaja con los indígenas en el campo? No, pero me sirve. Entonces no me tome el pelo. Es una forma de decir. Es interesante, pero no es identitario. Le voy a decir que es identitario para mí. ¿Tú qué crees que es identitario para mí de la revolución mexicana? Para mí lo más identitario y prepárense para esta respuesta, lo más identitario de la revolución mexicana son los trenes. me llama mucho la atención como una revolución que tiene gente a caballo en gran parte tuvo trenes. La batalla de Puebla, ¿conoces la batalla de Puebla? Cinco de mayo, la batalla de Puebla, ¿la conoces? ¿Usted sí la conoce? Sí. ¿Se peleó a caballo? No, creo que sí. ¿No había trenes? ¿O sí había trenes? No, fue antes. Fue antes del gran desarrollo de trenes en México. Por lo tanto, las batallas antes se hacían en barcos y caballos. Pero de pronto, México tuvo una revolución que tuvo en su centro una realidad ferroviaria. y entonces a mí me llama mucho la atención y siempre he pensado que me interesan los trenes. No me he subido todavía al Tren Maya a llegar al día que yo me subo al Tren Maya pero para mí los trenes han sido siempre un tema identitario. Nunca lo he ejercido. ¿Por qué? Porque no había trenes disponibles donde yo vivía y lo más que me ha acercado aquí en Mérida al tren. ¿Cuál es el tren que todos conocemos en Mérida, Maggie? Es si te lo sabes. ¿Cuál? El tren del centenario finalmente dio la respuesta a Maggie y clink, 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 clink. Todos aquellos que hayan apostado que Maggie iba a decir esa respuesta se ha ganado un viaje a la Riviera, Maggie. Nada más tuviste que haberlo dicho antes de este 8 minutos con 20 segundos. ¿Usted sabía que eso iba a decir, Maggie? Sí. Todos en Mérida sabemos que el único tren que todos conocemos es pero ahora también conocemos al Exacto. Oh, nada más que es un trenesote comparado. Bueno, sigue siendo un trenecito el Tres Maya pero comparado con el del y además ustedes viven en uno de los puntos visitados por la administración actual en Tishcocó. Son gente de Tishcocó. Usted sabe la cara de un ojo yo sí tengo tren y por eso voy a tener el bigote de Emiliano Zapata. Ya voy ¿sabes? Sería como que si habláramos del descubrimiento de América pues a mí lo que me llama la atención son las carabelas. Por ejemplo o sea si he jugado cualquier actividad que pongamos en cualquier tema algo va a brincar de donde podemos trabajar cognitivamente se les olvida a la mayor parte de las personas que el enfoque lúdico es tiene un enfoque cognitivo de desarrollo lúdico o sea desarrollo de la mente y el pensamiento antes que la acción y tiene que ser un pensamiento y una acción socialmente integradores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!